Nos ubicamos en Montecristo, establecimiento Santa Julia, de la Universidad Católica de Córdoba. Quisimos conocer en detalles cómo está funcionando el centro de reproducción animal de esta institución. Excelencia en genética en producción de semen y embriones. Vemos el informe. Seguimos trabajando en las líneas de investigación que venimos desarrollando dentro del CRAUC y hemos podido publicar tres publicaciones internacionales. O sea, eso nos ha ayudado a poder volcar a la sociedad los trabajos que venimos haciendo. Y por otro lado, con el tema de semen y embriones, venimos trabajando de la misma manera, cada vez incrementando los potenciales creyentes que tenemos en la universidad. Y también este año 2020 hemos podido desarrollar algo que teníamos en mente hace muchos años, poder asociarnos a un laboratorio de fertilización in vitro, que es la gente BETI in vitro, que son exalumnos de la universidad, con los cuales han sido residentes de la universidad. Y venimos trabajando en el tema de embriología con ellos. Y este convenio se ha podido lograr en este año tan particular. Básicamente es poder ampliar la cantidad de servicios, pero lo más importante es nosotros como universidad, como docentes, es poder que los alumnos vean todo este proceso productivo y de biotecnologías reproductivas aplicadas a la producción. Entonces, tanto los alumnos de grado como posgrado, y en cuanto a investigación nos va a ayudar mucho desde ese punto de vista. Desde el lado del punto comercial, obviamente, es ampliar la cartera de clientes, pero el principal objetivo es la educación en este caso. Lo que hacemos es congelado de semen con calidad y condiciones para ser comercializados tanto en la provincia, en la Argentina o en el Mercosur. O sea, damos ese servicio que viene año tras año siendo positivo. Tenemos la parte de laboratorio in vitro, en donde creemos que ese va a ser un punto de crecimiento importante en poder expandir la genética de la universidad a través de los embriones, que ese sí creo que es un objetivo que lo tenemos bien planteado y que lo podemos llegar a lograr ya para los próximos cinco años. Tenemos muchos clientes de la raza y la universidad, básicamente, que es el San Ignacio, es poder ampliar la genética del San Ignacio, tanto en Argentina como en Mercosur, a través de los embriones. Hoy, digamos, el cuello de botella que tenemos dentro de la mayoría de la raza es poder tener animales eficientes y, bueno, a través de la tecnología de embriones es poder amplificar esto. Básicamente, nuestro principal objetivo es sobre el San Ignacio y el Tuli, que son dos razas que están creciendo y que hay gran demanda y a través de los embriones vamos a poder suplirlo. Año tras año vamos superando esos objetivos que tenemos en transmitir la genética de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!